Música Solamente tú Cambiaste mi vida y cambiaste mi corazón Aun cuando pensaba que no había una solución Las cadenas me cubrían No me había dado cuenta que estaba yo vacía Solamente tú Llegaste hasta mi vida cuando heridas solo habían en ti Aunque a veces no entendía el por qué mi vida era así De olvidaste había oído Pero en mi vida aún había un vacío Pero un día en mi vida algo grande sucedió Las cadenas que tenía mi Cristo las compró Ahora ya no soy igual Ahora te puedo alabar Ahora yo comprendo el por qué de mi dolor Era un proceso en el cual estaba yo Pero hoy Pero hoy Tú me has transformado Con tu unción y tu poder me has llenado Me has llenado Me has dado un nuevo renacer Me has transformado Y ya yo no soy como ayer Y ya yo no soy como ayer Las cadenas que tenía Ya no atan más mi ser Me has transformado Me has transformado Me has transformado Con tu unción y tu poder me has llenado Me has llenado Me has dado un nuevo renacer Me has transformado Y ya yo no soy como ayer Y las cadenas que tenía No atan más mi ser Me has transformado Con tu unción y tu poder me has llenado Me has dado un nuevo renacer, me has transformado Y ya yo no soy como ayer Las cadenas que tenía ya no atan más mi ser Me has transformado Con tu unción y tu poder me has llenado Me has dado un nuevo renacer, me has transformado Y ya yo no soy como ayer Y las cadenas que tenía no atan más mi ser Oh no, no atan más mi ser Y ya no atan más mi ser 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 Soy un hombre afortunado Pues mi vida estaba escrita Desde antes Y ni te había pensado Emprendí mi propio rumbo Esforzándome para alcanzar Mis sueños Mis sueños Lo hice con empeño Caminé Hasta encontrarme contigo Y al oír tu voz Despertaron mis sentidos Comprendí Comprendí que tú eres más que la vida Que vivir sin ti de nada valdría Alumbraste mis sentidos